¿Cuánto César Largan tiene en la Cancillería? ¿Cuántos recursos tan valiosos deberían ser replicados? Y me viene a la mente César, por ejemplo, en el sector bancario existe hoy en día lo que son los gerentes de cumplimiento, que son los que tienen que dar la cara ante la superintendencia y la junta monetaria de todo lo que se esté llevando a cabo con el famoso gobierno corporativo. Pero, ¿existen gerentes de cumplimiento en acuerdos comerciales en sintonía con lo que están ustedes desarrollando hoy en día? O sea, ¿ustedes son una caja de resonancia que viven dando brinco, chocando entre ustedes mismos y no encuentran a quién les dé respuesta? No, hemos desarrollado niveles de coordinación interna. O sea, usted tiene una escuela diplomática, hay acuerdos de formación de personal. Yo quisiera aclarar, y creo que Luis Manuel lo hizo al principio, yo quisiera aclarar que el rol de la Cancillería se limita a conducir y coordinar los procesos de negociación. Una vez se firman los acuerdos, pues su administración e implementación es coordinada por el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección de Comercio Exterior. Eso es algo que en los últimos días ha llevado a debate, en el sentido de qué es lo que más le conviene a un país. Si que una Cancillería negocie, un Ministerio de Industria y Comercio implemente, como sucede en la República Dominicana, y que a nuestro entender, con un nivel de coordinación como el que hemos mantenido, sobre todo en los últimos años, es algo provechoso, o si otros esquemas que se utilizan en otros países. Un superministerio, fíjate, que tiene dentro de su estructura a minería, hidrocarburos, proindustria, MIPIMES, o sea, un superministerio, sin embargo, nosotros no vemos esa caja de resonancia. Sí, pero en el tema de administración e implementación de nuestros acuerdos, la Dirección de Comercio Exterior ha hecho un buen trabajo. Nosotros hemos visto, inclusive, que siendo el Derecafta anterior al EPA, en el resto de la región, en el resto del Caribe, se ha utilizado el modelo de implementación e administración de nuestros acuerdos como modelo en el resto de los países. En ese sentido, al menos en la parte formal, se ha ido haciendo la tarea de los cumplimientos que tiene que dar el país. Y entiendo que eso no debe variar. La Cancillería, por lo que precisamente hemos venido hablando aquí, está llamada a jugar ese rol diplomático, pero también comercial, en lo que respecta al comercio exterior. Y lograr esa coordinación interinstitucional es algo importantísimo. Y las tres patas de la mesa, ahí faltaría la parte del sector privado. O sea, de nada sirve diseñar políticas que no hayan sido consultadas con el sector privado para ver realmente dónde están nuestros intereses. Yo creo que esos son de los temas que ahora mismo se están debatiendo en el Congreso. Esa ley de Cancillería es muy importante. Y la forma en que podamos abordar los temas que están pendientes, también seguirá siendo una tarea. ¿Y qué tendría...? Déjame reforzar lo que dijo el viceministro con relación al área técnica. O sea, yo me he dado cuenta que hay una buena preparación de material humano. Hay una buena preparación y de eso me siento sumamente orgulloso, porque es un equipo técnico preparado. Mira, ahora cuando estuvimos en Ginebra, bueno, yo como embajador allá, con la parte de la consulta con el tabaco y Australia, el equipo dominicano técnico que fue allá a esa consulta es altamente preparado. Y ahí había personal de varias instituciones dominicanas que ya forman parte de un equipo interinstitucional, como señalaba el viceministro. Hay una licenciada, Catrina Naut, en Dicoex, que es la Dirección de Comercio Exterior, que es lo que están implementando internamente los acuerdos, ¿no? Que es con un equipo excepcional ahí. También participa en consultoría jurídica, ONAPI, participa en agricultura, participan igual que en la Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales también. Pero en ese tema es importante... Y el tema de procompetencia también. En ese tema es importante señalar que se ha propiciado un relevo generacional y que se ha podido adecuar nuestro equipo negociador. Recientemente este año, la escuela diplomática que se mencionaba ha sido ascendida al nivel de un centro de altos estudios reconocido por el Ministerio de Educación Superior, lo que le permite otorgar títulos en la carrera diplomática, pero al mismo tiempo en una maestría en política de comercio exterior que inicia el próximo año. Inicia el próximo año. Pero a su vez, bajo la sombrilla de la escuela diplomática funciona el centro de política comercial que ya tiene dos años de funcionamiento y que precisamente lo que busca es formar en estos temas que son de suma actualidad y que día a día van cambiando. Nosotros podemos estar hablando hoy de una situación que mañana con la velocidad que lleva el mundo pues se convierte en algo completamente distinto. Ese programa, ¿con qué sombrilla viene? O sea, ¿es con un acuerdo con una institución educativa, una universidad? ¿O ustedes van a aportar, van a traer mediante los acuerdos internacionales los profesores que van a dar? Ya de por sí se han hecho varios programas con el apoyo de la Organización Mundial del Comercio y con técnicos de la Organización Mundial del Comercio, pero para el programa de la carrera y de la maestría se están utilizando tanto técnicos locales como extranjeros, pero de muy alta calificación. Yo te quería preguntar, ¿cuál sería la estrategia o el plan a seguir para quitarle un poco el miedo a los empresarios con la apertura comercial que se tiene que dar en República Dominicana? Yo creo que ahí no hay ninguna estrategia y que se predica con el ejemplo. Yo esta semana tuve la oportunidad de reunirme con una de las asociaciones que agrupan diferentes industrias del sector privado y cuando me presentaban una posición precisamente con respecto a este tema yo les decía, pero ustedes saben cuál es la situación de una empresa en particular que era miembro de esa asociación. Así como ustedes se oponen a determinada apertura con un país, esa empresa que está instalada dentro de su demarcación pues está ansiosamente esperando que al menos para mejorar su productividad y para lograr aumentar sus exportaciones y justificar las inversiones que se han hecho en el país, pues tenga un mercado más amplio al que pueda acceder. Entonces no es un tema aquí de convencer a nadie, yo creo que, vuelvo y digo, se va a predicar con el ejemplo, los casos de éxitos de quienes están exportando, quienes han aumentado sus exportaciones son visibles. Si nosotros fuésemos a hacer una lista de productos líderes, productos estrellas, podríamos tener 10 productos estrellas y vamos a ver, y muy variados, desde la industria pero también desde la agroindustria, y ni hablar del tema agropecuario, o sea, nosotros nos hemos convertido en líderes exportadores y vuelve a salir el tema del tabaco, primero en el mundo, pero de banano orgánico, líderes exportadores de cacao. Entonces, ¿qué están haciendo esas industrias para poder nosotros acceder a esos mercados? Es algo que se podría replicar. Bueno, César, es que si nosotros queremos tener el ingreso per cápita de Singapur, el ingreso per cápita de Taiwán, el ingreso per cápita de Corea, que era más atrasado que nosotros en la década de los 50, tenemos que exportar. La única forma que tiene este país para crecer y desarrollarse es exportando. No hay otra forma. Taiwán tiene un superávit de 20 mil millones de dólares. Entonces habría que rogar para que se quite esa psiquis paternalista que tienen los empresarios no dominicanos, tal vez con el cambio generacional puede ser. Yo creo que también es cuestión de tiempo. Yo creo que era necesario que la República Dominicana hiciese un stop, como lo hizo con posterioridad a la firma del EPA, para poder adecuar nuestro equipo negociador, lograr una plataforma implementadora como la que tiene hoy en día. Sin embargo, hoy tenemos que de nuevo sentarnos en la mesa, ver hacia el futuro, ver qué es lo que le conviene al país. Yo creo que eso va acorde con el plan de gobierno que ha delineado el presidente Danilo Medina. Eso va acorde con la política exterior que viene ejecutando el canciller de la República, pero sobre todo tendrá que seguir siendo consensuada con el sector privado y definida a nivel del gobierno. Bueno, señores, el programa con César Largan ha resultado bastante fructífero. Es la primera vez que tú vienes al programa, ¿cierto? Sí, me tomó 1.300. 50. O sea, que el próximo año será en siete años. Ya hablamos como ministro de Relaciones Exteriores. Ojalá que sea pronto, porque yo siento que este programa puede ser, como lo ha sido siempre, una ventana, para que desde él, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pueda comenzar a informar a la sociedad dominicana cuáles son todas sus tareas, su desempeño a nivel internacional, a nivel de negociaciones con los acuerdos comerciales. Y tanto eso es conflicto con la OMC. Así que las puertas están abiertas, vamos a invitarte, aun cuando el embajador no esté aquí, que fue el que no aperturó la invitación, ya vamos a tener la línea abierta para llegar a ti y que tú sigas llegando al programa. Yo volveré en diciembre para seguir feliz Navidad. Bien, amigos, muchísimas gracias por su atención. Ha sido un programa muy bueno. Esperemos que sigan programas mejores con César Delgán, doctor César Delgán, que es el viceministro de Relaciones Exteriores para asuntos comerciales, para negociación comercial y asuntos económicos. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo programa. Gracias por ver el video.